Hola amigos de canal nicaragüense, aquí haciendo un viajecito hacia la carretera o han dicho el departamento de Chontales, Huigalpa Chontales como vieron anteriormente en el video que hicimos mostramos las bonitas carreteras o las pistas como están de buenas para visitar lo que es ya sea Malacatoya o agarrar la carretera que va a Tipitapa también recuerden que para llegar a Malacatoya nos venimos por Tipitapa también tenemos unos videos anteriores donde les vamos mostrando el viaje de Tipitapa después lo va a Malacatoya y ahora luego a Huigalpa miren que bonito viaje hicimos Huigalpa Chontales es largo de Managua si usted vive en Managua pues si va a sentir un viaje un poco cansado quizás pero como esto no lo hacemos constantemente pues se disfruta es bonito ir viendo el paisaje, ir viendo alguna gente porque si a veces se mira poca gente en las carreteras pero si no estamos acostumbrados a andar tan largo de nuestra capital Managua y es bonito pues hacer un viaje les quiero decir que este viaje pues no lo tenía pensado hacer fue algo que me surgió así de repente porque un amigo mío que trabaja en la zona de Chontales pues me invitó porque él iba a hacer un viaje y no quería ir solo si es cierto hacer un viaje a Chontales solo pues es un poco puede ser aburrido porque va solo no vas conversando con nadie y pues yo lo desgrací a mi amigo pues porque me tomó en cuenta en hacer este viaje que bonito tener ese tipo de amigos que te invitan a estos lugares a conocer si les quiero decir que si van a ir a Chontales que se busquen un vehículo que sea económico porque como es un largo viaje pues si te vas en un vehículo que te consume mucho combustible te vas a gastar por lo menos unos 1000 Córdobas o 1200 Córdobas de perdiendo pero si es un vehículo económico con unos 500 Córdobas te vas a Chontales mire que bonitas pistas aquí Chontales se le dice que es donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada porque por qué Chontales es donde se producen todos aquellos lácteos que vienen de la leche de vaca aquí donde hay bastantes personas adineradas que tienen fincas que tienen grandes cantidades de ganado y por eso de aquí es de donde viene la mejor leche la mejor leche libreada esa que compramos a veces en Managua en el Iván Montenegro siempre aquí en Nicaragua comer o desayunar con crema el gallo pinto o ya sea las tortillitas pues es parte de la cultura nuestra entonces nosotros nos damos cuenta fácilmente cuando un producto es de calidad porque se siente se siente al golpe de viaje cuando una crema es de este departamento de Chontales Juigalpa Chontales miren que bonita está la carretera está buenísima para ir se los recomiendo miren que bonito los árboles hay bastante árboles aquí se respira bastante natural miren que bonito te van los buses también pueden vendirse en buses si no tienen automóvil yo les recomiendo que tomen un bus temprano y van a ir con su familia y van a disfrutar van a conocer es importante que hagamos unos viajecitos sacar a la familia de la casa y pues hacer un viajecito hacia algunos departamentos para que nuestros hijos conozcan pues nuestro país miren que bonito estamos pasando este puente que es algo nuevo si ustedes pueden notar si antes no habían visto esta carretera aquí donde estamos bajando como ustedes pueden ver van a ser un puente por lo visto van a ser un puente entonces les recomiendo que no vayan a altas velocidades que vayan al suave en su vehículo no corran porque si es un puente y por abajo de este puente miren el agua la cantidad de agua que pasa puede ser un río miren que bonito Nicaragua llena de ríos lagos y volcanes miren un montón de agua miren que bonito para refrescarse hay gente que si se baja de sus automóviles y se ve un chapuzón acá yo les recomiendo pues que tomen todas sus medidas miren que bonito es bonito este viaje si es algo extenso les voy a pedir que sigan el video hasta el final que nos ayuden compartiéndolo con sus amigos allá que están fuera de Nicaragua y quieren ver pues el progreso quieren ver las pistas como están o tal vez quieren ver su pueblo donde ellos vivían y pues quizás este video les va a gustar mucho esta carretera está de esta manera porque van a ser un puente nuevo miren que bonito solo desde el canal nicaragüense van a poder ver ver completo este viaje hasta Juigalpa Chontales todos esos chontaleños que se reporten en este video todos los nicaragüenses que son de Chontales les voy a pedir que también se reporten que dejen sus comentarios Nicaragua es bien linda Nicaragua tiene mucho muchas cosas bonitas Juigalpa es uno de los más productores de de ganado de leche de queso si ustedes quieren irse a comer de verdad una rica crima pura yo les recomiendo que vengan a Chontales si quieren probar el queso que le decimos que es un queso cremoso un queso ahumado hay diferentes tipos de queso yo les voy a recomendar que los prueben todos aquí en Chontales venden delicioso y económico les cuento son económicos hay varios tipos de cuajadas y a veces las cuajadas pues te las dan a veces a 3 por 90 Córdoba hay unas que son más grandes y te las dan a 45 el día que yo fui traje unas cuajaditas Chontaleñas y me las dieron a 90 Córdoba las 3 y habían otras que eran más grandes y valían 40 Córdoba pero me fui por las pequeñas le traje una a la abuela una a la mamá y una a la suegra mire que bonito viajar aquí en su camionetita si tiene vehículo sáquelo le voy a recomendar que lo saque no lo tenga allí estancado hay que darle utilidad a los vehículos yo sé que se gasta en combustible pero cuando nos vamos solo nos quedan los recuerdos bonitos de que cuando nuestros abuelos de que cuando nuestros padres nos llevaron y salimos y compartimos momentos bonitos y felices juntos hay familias a veces que que quisieran estar unidas pero a veces por las circunstancias no no pueden pero si yo te voy a decir que si tú tienes vehículos si tienes la facilidad sal con tu familia y si no tienes vehículos puedes tomar un autobús pero vas a disfrutar lo bonito es que disfrutemos en familia miren las pistas como están es un viaje excelente es un viaje que sale de la rutina les cuento ese día yo pensaba trabajar pero mi amigo me dijo fíjate que tengo un viaje a Chontales me quieres acompañar y yo como ni corto ni perezoso decidí ir porque en realidad les voy a ser honestos no conocía Chontales no me da pena decirlo a la edad que tengo y no conocía muy bien Chontales para que les voy a decir y ahora si ya tengo planeado un viaje con mi familia para que conozcan sus raíces su departamento vamos a estar haciendo este tipo de videos por eso si ustedes ven ahorita arriba están quitando un puente porque lo van a hacer nuevo y tenemos que esperar que pasen de un lado al otro para que se pase en orden y para que no haya ningún peligro esa cisterna pues estaba ahí muy a la orilla no sé qué estaba haciendo allí que estaba esperando pero nosotros pasamos cuidadosamente maneje con cuidado aunque andes un carro nuevo aunque andes un carro de último modelo del año andes una gran camioneta ten cuidado porque recuerda que llevas a tu familia llevas a tus seres queridos y hay que amarlo de qué forma sabiendo manejar sabiendo conducir y tomando todas las precauciones hay gente que porque cree que anda el último vehículo miren ahí están un montón de transporte pesado que está esperando que pasen una parte que está del otro lado del puente y luego después ellos pasan hay personas dando vía porque están haciendo este puente nuevecito ahí ustedes pueden notar las maquinarias que van y que están trabajando en ese lugar pero si yo les digo me quedó una bonita experiencia para mí fue algo muy bonito porque además de que fui con mi amigo que platicamos tanto tiempo que teníamos de no platicar de conversar y pues ahí conversamos de todo lo que no habíamos podido hablar y mire que para que estoy muy agradecido con él por haberme llevado a conocer este bonito lugar Juigal Pachontales miren qué bonita las carreteras qué verdecito se ve todo miren la hierba los árboles las montañas miren qué bonito se ve estas carreteras a mí les voy a hacer honesto no me aburrió nada más bien no ya va la hora de llegar a Chontales porque siempre la gente me decía Chontales 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 y yo pues nunca en realidad había venido a Chontales y fue la mi oportunidad tenemos que aprender a a querer conocer nuestro país yo sé que a veces la economía no nos da para hacer estos tipos de viajes porque si se gasta se gasta si vas en automóvil y si tienes que quedarte allá pues si de hecho vas a tener que hospedarte en algún lugar porque también es bonito quedarse por uno o dos días pero si hay que hacer una pequeña inversión pero cuando tú te propones hacer algo cuando te propones en realidad querer darle el tiempo a tu familia que se merece pues yo te aseguro que lo vas a lograr va a ser una meta va a ser un objetivo que si te lo propones lo logras yo eso me estoy proponiendo ir con mi familia ir con mi hijo con mi esposa a este bonito lugar que lo conozcan miren miren que bonito es pareciera mentira pero esto este paisaje te distrae a veces hasta uno le quita el estrés del trabajo de tantos problemas miren yo se los aseguro que cuando yo vine y después de que hice este viaje vine muy relajado porque les cuento que allá hay deliciosas comidas la guirila tenía ganas de comer guirila porque me habían dicho que la guirila es deliciosa y si saben por qué porque la hacen con un maízito bien tiernito no sabía eso me explicaron que la verdad era guirila se hace con maíz tiernito y saben que más le agregan le agregan una rica crema y te agregan queso hay unas personas me sorprendieron que estando allí las mire que estaban comiendo la guirila con carnita desmenuzada para que se me hizo agua la boca no puede disfrutarla le voy a ser honesto pero si se miraba riqueza desmenuzada con guirila crema y queso una buena combinación miren llegando casi a chontales estas carreteras están nítidas si andas un automóvil pues moderno va a ser mucho más cómodo el viaje eso sí les aseguro que sí van a disfrutarlo más yo lo disfruté aunque no llevaba aire acondicionado pero iba viendo esto maravilloso que es chontales huigalpa chontales miren aquí ya estamos casi llegando como ustedes pueden ver en este video con mucho cariño estamos haciendo estos videos para ustedes espero que les guste espero que les guste Nicaragua que les guste estos viajes que estamos haciendo y esperamos pronto hacer otro video hacia otro lugar vamos a ir en el próximo video a Huaco se los prometo que vamos a hacer ese video les sugiero que miren el video también de carretera Tipitapa está muy buena la carretera Tipitapa hay gente que a veces no le gusta salir porque piensa que las carreteras están así como antes que eran desbaratadas miren que bonita la entrada a Chontales eso si pude ver que había bastante comercio hay bastante ferretería bastantes negocios desde que entramos miren ahí está una pancarta de claro materiales de construcción miren es un país es un es un departamento muy productivo me gustó mucho la gente es muy trabajadora tienen muchos tipos de comidas comedores con variadas variados platos nicaragüenses típicos miren este es Chontales con mucho cariño es de Nicaragua hemos hecho este video si miren las carreteras están pavimentadas si les voy a decir algo en algunos lugares como son los barrios si todavía vamos a ver aquellos barrios que si son todavía de tierra y aquí entramos porque mi amigo tenía que hacer un mandado pues y tuvimos que entrar pues a este barrio no sé pues estamos en Juigalpachontales pero si las carreteras todavía no están pavimentadas así es que les trajemos también una realidad de como es en los barrios de Juigalpachontales porque queremos mostrarles como es como es la realidad de Juigalpachontales él es muy bonito la gente es muy amigable muy amable miren que bonito es es bastante su vida hay bastante su vida pude notar eso que hay bastantes lugares que son muy altos y si no tienes el vehículo adecuado pues ten mucho cuidado primero mide si andas con un vehículo muy responsable para subir a estos lugares que son altos en este caso nosotros no podemos subir con el vehículo que andábamos porque era muy alto este lugar entonces decidimos regresarnos para que le vamos a mentir pero fue un bonito viaje un bonito lugar que no conocía y pues ya ahora lo conozco y quiero que ustedes por medio de estas imágenes también lo conozcan Jujigalpa Chontales miren espero que le den like a este video espero que lo hayas compartido lo compartas en las redes sociales si se necesita que en este lugar también se pavimenten las calles porque es un departamento muy productivo y ahora de que pavimenten todas estas calles miren hace años muchos años lleva Chontales que todavía estas calles de barrio pues no son pavimentadas pero aquí andábamos y yo grabé todo esto para que ustedes también vean la realidad miren no solo las cajerreteras bonitas sino también los lugares ya que son más adentro recuerden que son como montañitas y entonces por eso son lugares bien altos miren aquí lo que estamos un pasadito de peso pues les aseguro que si anduviéramos a pie y viviendo en Chontales vamos a bajar bastante unos cuantos kilos yo les mando muchos saludos a todos aquellos que nos están escribiendo en el chat todos aquellos que nos dejan sus comentarios todos aquellos que nos siguen en nuestros videos porque si nos han dejado comentarios que les gusta nuestros videos les gustan también las recetas que hemos elaborado porque también hacemos algunos tipos de videos yo espero te gusten que les des like que los compartas compártelos con tus amigos en las redes sociales vamos a estar muy agradecidos contentos con vos porque sabemos que de esa manera vos también nos apoyas y así seguimos adelante haciendo más videos miren si ustedes pueden ver aquí en Juerpos Chontales son bastantes bajadas y subidas son como cumbre alta cerro donde la gente vive pero que hasta un super poblado miren si vienen aquí en Juerpos Chontales les voy a recomendar algo si lo planean muy bien lleven dinero lleven suficiente dinero porque le va a dar antojos de todo y además del antojo le va a dar ganas de llevar de todo hasta sus hogares a sus familiares miren lo que les estoy diciendo por lo menos lleven sus mil pesitos para que lleven cuajadas para que lleguen tamales relleno para que lleven guirilas que son super ultra deliciosas las guirilas con queso miren aquí ya estamos saliendo un poco fuimos a comer les recomiendo unos lugares que están allá a la orilla de las carreteras que hay unas ricas comidas como la carne desmenuzada el frito guirilas con crema queso tamalito quesillo los quesillos si son super deliciosos yo que soy amante a los quesillos me encantó mucho los quesillos es un lugar donde si usted va no se va a arrepentir va a disfrutar y hasta les cuento hay mucha gente que viene a este lugar y se anda en su vehículo compra grandes cantidades de queso de crema para luego irlos a vender a los mercados más populares de Managua como son el oriental el mayoreo el Iván Montenero el Roberto Huembe aquí ya vamos saliendo como ustedes pueden ver de Chontales si has estado conmigo en todo este largo viaje en todo este largo trayecto andanos taxis trabajando miren buenos vehículos andan si usted está si has estado en este video hasta el final yo te agradezco porque de esta manera nos apoyas a seguir haciendo más videos recuerda compartirlo vamos a estar haciendo les prometo un nuevo video de la carretera de Juigalpa hasta llegar toda la carretera de Huaco hasta llegar hasta San Benito les prometo ese video así es que estén atentos al próximo video que vamos a subir yo sé que son videos largos pero hay que hay mucho que mostrar y eso es que hay muchas cosas que todavía no se las pude haber enseñado porque el video se hubiera hecho como más de una hora pero espero que con esto les haya gustado y que lo hayan disfrutado uno de los bonitos viajes a Juigalpa Chontales donde los ríos son de leche y las piedras son de cuajada aquí no va a faltar nunca la leche la crema la cuajada y el queso muchos saludos desde Nicaragua y espero que te haya gustado este video y lo hayas compartido con tu familia y amigos en todas partes del mundo nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!